Se trata de un fondo con 101 millones de pesos que estaban destinados a otro tipo de inversiones pero que con el respaldo del gobierno regional serán canalizados a las pequeñas empresas que sufrieron destrucción y pérdidas por actos de vandalismo. Para dar solución a aquellas pymes de nuestra región que han sufrido daño en infraestructura, maquinaria o mercancía en los últimos meses, este fondo va a destinar recursos desde 300 mil pesos hasta un tope de 4 millones para que ellos puedan dar solución a los daños sufridos. A través de la Corfo el fondo se traspasará a un agente particular para que los distribuya entre los afectados. Ya hay un catastro con 64 pequeñas empresas con daños en los últimos meses. Entonces vamos a hacer ahora una depuración de información para que las personas que no hayan recibido beneficios sean las que en este momento puedan ser sujetas a este beneficio par y con eso tendríamos la certeza de que el 100% de las personas que tuvieron algún tipo de daño puedan recibir algún beneficio. Si estamos hablando de que nosotros pasamos las platas a CODECER, CODECER tiene una semana como para hacer un procedimiento de pago de tal manera que va a ser muy rápido todo este proceso. El monto de dinero que se otorgará a través de este programa de apoyo a la recuperación de Corfo dependerá del nivel de daño que haya sufrido cada pequeña empresa afectada.